Los científicos lograron captar la misteriosa señal seis veces entre enero y septiembre del 2020 y luego el 7 de febrero del 2022. Los expertos no han podido determinar el origen de este fenómeno. Un grupo de astrónomos detectó señales de radio inusitadas que provienen en la dirección del centro de la Vía Láctea y no corresponden a alguna pauta conocida de fuente de radio. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, se parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Nunca habíamos visto algo así. La propiedad más extraña de esta señal es que tiene una polarización muy alta, indicó Siten Kwan, autor principal del artículo, y estudiante en la Escuela de Física de la Universidad de Sydney en Australia. Esto significa, según el artículo, que su luz oscila solo en una dirección, pero esa dirección rota con el tiempo, y que el brillo del objeto también varía sustancialmente, por un factor de 100, y la señal se enciende y se apaga al parecer al azar, agregó la publicación. El nombre técnico dado a las ondas es ASCAP J173608.2-321635 Y la señal se detectó seis veces entre enero y septiembre del 2020, y luego reapareció el 7 de febrero del 2022. ASCAP J173608.2-321635 Puede representar parte de una nueva clase de objetos que se están descubriendo a través de estudios de imágenes de radio, agregó One. El centro de rotación de la galaxia alberga un agujero negro de gran magnitud en su centro, y en la región hay densas aglomeraciones enormes de estrellas que incluyen gigantes rojas, supergigantes, gases extremamente calientes y fuentes abundantes de señales de radio. Muchos tipos de estrellas emiten luces variables en toda la gama del espectro electromagnético, y con los avances de la radioastronomía, el estudio de objetos variables y transitorios es un campo extenso para el estudio del universo. En principio, pensamos que podría ser un pulsar, un tipo de estrella muerta y muy densa que rota, o también un tipo de estrella que emite enormes llamadas solares, señaló One. El equipo internacional del cual One forma parte incluye científicos de Australia, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Francia. Descubrió el objeto mediante el radiotelescopio ASCAP, ubicado en el este de Australia. Podría formar parte de una nueva clase de objetos que se están descubriendo a través de estudios de imágenes de radio, según un estudio que se publicará próximamente en The Astrophysical Journal, y que se ha publicado en el servidor de preimpresiones R-SIP. Hemos presentado el descubrimiento y la caracterización de ASCAP J173608.2-321635, una nueva fuente de radio variable y altamente polarizada situada cerca del centro galáctico y sin ninguna contrapartida clara en varias longitudes de onda, agrega el equipo de astrónomos dirigido por Sitten One, de la Universidad de Sydney, Australia. ASCAP J173608.2-321635, se descubrió utilizando el ASCAP, uno de los radiotelescopios más sensibles jamás construidos, diseñado para observar las profundidades del universo radioeléctrico. La fuente de radio no identificada parpadea durante semanas y de repente se oscurece, un patrón que no coincide con ningún objeto espacial conocido. Este y otros motivos hacen de ASCAP J173608.2-321635, bastante difícil de detectar. El objeto, sea lo que sea, no había sido visto antes de las detecciones del ASCAP realizadas durante un estudio piloto del cielo para buscar fuentes de radio transitoria. Entre abril de 2019 y agosto del 2020, la señal apareció en los datos 13 veces. El pasado mes de febrero pudieron detectarlo también con el telescopio sudafricano MIRCAP y de nuevo en abril con el Australian Telescopio Compact Array. El descubrimiento es la última rareza que han revelado los radiotelescopios, cada vez más sensibles, que han sacado a la luz las complejidades de las enigmáticas ráfagas de radio rápidas y han identificado enormes formaciones llamadas círculos de radio extraños, según reportó Weiss. Una de las propiedades más misteriosas de la señal es que está muy polarizada. Nuestro ojo no puede distinguir entre la luz polarizada circularmente y la no polarizada, según ASCAP. Tiene el equivalente a unas gafas de sol polarizadas para filtrarla. Este tipo de fuentes son realmente raras, dijo Wang a Weiss. Para aumentar el misterio, la fuente de las señales de radio se encienden y apaga de forma irregular, continuó. El brillo de esta fuente puede cambiar drásticamente, disminuyendo en un solo día, pero a veces puede durar varias semanas. Los científicos han descartado que ASCAP J173608.2-321635 puede ser una estrella flamígera, que suelen tener una emisión de rayos X que se corresponde con la de la radio, así como han negado que se trate de binarias de rayos X, estallidos de rayos gamma y supernovas. El objeto cósmico sí comparte algunas propiedades con un tipo de señal misteriosa situado cerca del centro de la Vía Láctea y conocida como transitorios de radio del centro galáctico. Tres de ellos fueron identificados en la década del 2000 y otros aún están pendientes de confirmación. En última instancia, ningún objeto conocido explica completamente las extrañas señales. Futuras observaciones podrían arrojar más luz sobre este misterioso objeto en el centro de la Vía Láctea, lo que puede ayudarnos a comprender mejor los fenómenos astrofísicos externos, según el estudio. Aumentar la cadencia del sondeo y comparar los resultados de esta búsqueda con los de otras regiones nos ayudará a entender hasta qué punto ASCAP J173608.2-321635 es realmente único y si está relacionado con el plano galáctico, lo que en última instancia debería ayudarnos a reducir su naturaleza. Según Wong, si esta fuente es un ejemplo de un tipo de objeto no descubierto anteriormente, sería interesante estudiar este tipo de fuentes para comprender mejor su origen. Podríamos utilizar este tipo de fuentes como pista para investigar algo apasionante, como la expansión del universo o el destino de las estrellas. En otro orden de ideas, Sid Sotan, astrónomo del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, le dijo a la BBC Mundo que la manera en la que la señal apareció y desapareció en 1977, la manera en que aumentó la intensidad y luego se fue, hace que parezca una señal ET, es decir, una señal proveniente de vida extraterrestre. Por su parte, Robert Dickson, quien fuera director de radio del Observatorio de la Universidad Estatal de Ohio, cuando apareció, wow, opina de manera similar sobre el origen de la misma. Se apagó cuando el telescopio volvió a observar en esa dirección inmediatamente después, indicando que era de origen inteligente y no un fenómeno natural, dijo según un artículo de Sotan publicado el martes, la web de SETI. Es emocionante pensar eso, pero no necesariamente es verdad, aclara Sotan. Para Paul Suter, astrofísico de la Universidad Estatal de Ohio, es casi definitivo que la señal no fue un mensaje alienígena, no sigue un patrón ni tiene señales de comunicación. La astronomía está llena de señales misteriosas y siempre se prefiere explicarlas por causas naturales. Si es que no hay pruebas abrumadoramente convincentes de lo contrario, dijo a BBC Mundo. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.